El tequila nos ha llevado por rutas tan diversas como espectaculares. Como salida de un cuento, su historia inicia hace cientos de años, cuando estas tierras eran habitadas por tribus indígenas, quienes descubrieron el secreto que el agave azul resguardaba celosamente en lo más profundo de su corazón, el vino mezcal. Tras la conquista, los españoles aplican sus conocimientos sobre destilación para enriquecer este vino mezcal. Nadie en ese instante imaginó la trascendencia que esto alcanzaría. De la fusión de ambas partes, emanó una bebida que con el paso de los siglos se transformó en el símbolo de un pueblo y orgullo de su gente. El tequila. Hoy, el tequila nos muestra una nueva ruta que recorrer. Una ruta que nos transporta a través de singulares y excitantes caminos que viajan a través de nuestra historia, nuestra cultura y nuestras tradiciones. Una ruta única en su tipo, donde el turista encuentra la esencia de ese México que vive en cada gota de tequila, en cada nota de mariachi y en cada estampa de nuestros pueblos. La ruta del tequila. El origen de esta ruta surge ante la inquietud de la iniciativa privada y de instituciones y fundaciones por encontrar un esquema que detonara la actividad económica y de empleo para los cientos de habitantes de la región más noble del estado de Jalisco. El área que comprende los municipios de Arenal, Amatitán, Tequila, Magdalena y Teuchitlán. Para enfrentar este reto, se integró un equipo multidisciplinario formado por el Consejo Regulador del Tequila y apoyado por el Fondo Multilateral de Inversión del Banco Interamericano de Desarrollo. Trabajando en conjunto con diversas fundaciones, instituciones y asociaciones, a mediados del año 2006, se crea y desarrolla La Ruta del Tequila. Un concepto que permite el crecimiento económico y social de las micro, pequeñas y medianas empresas de esta región, tales como hoteles, restaurantes, destilerías, centros de entretenimiento, talleres artesanales y servicios turísticos en general. Basados en la experiencia de las rutas turísticas más importantes del mundo, como la del vino de Rioja en España o la ruta del Valle de Napa en California, la Ruta del Tequila presenta atractivos históricos, naturales, culturales y recreativos que sólo en este punto del planeta se pueden encontrar. Recorrerla es transformarse en testigo vivo de aquellas historias, sitios y leyendas que por siglos la gente ha contado sobre el origen del tequila. Es un viaje rico en imágenes, aromas, colores y sabores. Un viaje irrepetible que inicia aquí, en un pequeño poblado conocido como el Arenal. Este es el camino que marca el inicio hacia el paisaje agavero. El Arenal se define a sí mismo como un pueblo de amigos, donde las antiguas haciendas y destilerías guardan para sus visitantes vivos retratos de lo que fueron en el pasado. Amatitán Cuando la ruta toca este municipio, nuestro concepto de tiempo y espacio cambia dramáticamente. La tranquilidad que nos proyectan sus distintos escenarios libera nuestros sentidos del estrés y la tensión cotidiana. Aquí se respiran aires del pasado, de procesos antiguos y viejas destilerías que han dejado huella a lo largo de la historia del tequila. Tequila Tequila Este municipio guarda la esencia, el color y la alegría que caracterizan al tequila. Nombrado Pueblo Mágico en el año 2003 por Sectur, el pueblo de tequila tiene todo para que el turista profundice sobre el tequila y su propia cultura. Sus atractivos locales, las casas coloniales, monumentos, magnas construcciones de cantera, templos, interesantes museos, espectaculares destilerías, magníficas artesanías y un sinfín de sitios extraordinarios, es tan solo un poco de lo mucho que el viajero descubrirá en este tradicional municipio. Magdalena Además de su tequila, México se distingue por su gente. Hombres y mujeres entregados de lleno a sus labores cotidianas. Así como el gimador que con su coa transforma en arte la gima, el artesano con su destreza transforma en arte la piedra. Los colores que brillan en cada una de las artesanías son el vivo reflejo de los colores que se ven en Magdalena. El azul de su laguna se entremezcla con el verde, amarillo y tierra de sus construcciones. Fieles testigos de siglos pasados que son el reflejo de que el patrimonio en este municipio es rico en historias y tradiciones. Teuchitlán Para quienes gustan explorar el pasado, Teuchitlán es el punto indicado para hacerlo. Aquí se localizan los guachimontones, increíbles construcciones prehispánicas concéntricas que resguardan desde lo alto secretos aún no revelados sobre el origen de las primeras tribus indígenas que habitaron nuestro país. Desde ahí, el viajero contempla paisajes únicos donde el azul del agave se funde con el azul de la laguna de la vega. Transformando cada momento en una sensación irrepetible que sólo quienes lo viven lo pueden entender. Explorar la experiencia que ofrece este lugar lleno de magia, llevan a descubrir el porqué Teuchitlán es considerado como el lugar dedicado a la divinidad. Transitar por la ruta del tequila es descubrir un sinfín de escenarios únicos por su historia y su belleza. Es por esto que la Unesco dio el nombramiento de Patrimonio de la Humanidad al paisaje agavero, mismo que está presente a lo largo y ancho de toda esta espectacular ruta. La ruta del tequila es el detonante para posicionar a Jalisco y a los municipios que la integran más allá de nuestras fronteras. Es, sin duda, una viva muestra de la grandeza que esta tierra tiene para quienes quieren venir a conocerla. Es infraestructura turística que permita el desarrollo sustentable, económico y social que la región requiere. Es nuestro compromiso con México, nuestro estado y nuestra gente. La ruta del tequila es el camino directo hacia el desarrollo de nuestros pueblos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.